Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario, con las noticias más importantes del día. Dragon Ball FighterZ, Maestro Roshi Bandai Namco distribuyó un nuevo video del gran Maestro Roshi, quien se sumará al tercer Fighter Pass el próximo 16 de septiembre. Sin embargo, para aquellos que lo deseen en formato individual, deberán esperar hasta el 18 de septiembre. Para quienes no se acuerden de él, el Maestro Roshi es un anciano experto en artes marciales que fue el entrenador tanto de Krillin como Goku, y es quien en el video muestra su capacidad de lanzar Kamehameha a máxima potencia para impulsarse rápidamente por el escenario, además de que su poderosa musculatura puede lanzar poderosos ataques de ki. Por otro lado, el tercer Fighter Pass da acceso a cinco personajes y los confirmados hasta el momento son Kefla, Goku Ultra Instinct y Maestro Roshi, quedando aún dos luchadores sin revelar. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomi.com TV en YouTube y activen la campana para tener todos los días las novedades del mundo geek. Seguimos. Ghost of Tsushima adelanta nuevos detalles. Sucker Punch Productions publicó un libro de arte del juego, y para nuestra suerte, un usuario de YouTube ya tuvo acceso a él y compartió algunas de las imágenes que revelan más información sobre el DLC gratuito, Leyendas, que se trata del nuevo modo multijugador cooperativo. El libro de arte muestra desde la pantalla de selección de personajes hasta ilustraciones de los personajes que podremos seleccionar como las clases samurai, cazador, ronin y asesino. Los dibujos también presentan enemigos, personajes y escenarios que se centrarán más en el Japón mitológico y aprovecharán sus leyendas folclóricas. Además de todo esto, en dichas imágenes se muestran samuráis fantasmagóricos de máscaras que recuerdan a los yokai de la mitología japonesa y otras criaturas aterradoras. En Leyenda habrá tres modos de juego con niveles cerrados. Un modo cooperativo para dos jugadores centrado en la narrativa, un modo horda para cuatro jugadores, y un modo raid para cuatro usuarios que tendrán que derrotar a un enemigo brutal y terrorífico. Nuevos juegos de Xbox Game Pass Xbox anunció a través de su blog oficial los nuevos juegos que se incorporarán este mes a Xbox Game Pass. Los títulos que se sumarán a esta lista de videojuegos son Company of Heroes 2, disponible únicamente para PC a partir del 17 de septiembre. Otro videojuego que llegará es Destiny 2, junto con sus dos expansiones, Bastión de Sombras y Los Renegados, pero para dispositivos móviles con Android y Xbox One el próximo 22 de septiembre. Ese mismo día estará disponible Halo 3 o DST, también en Android y en PC, mientras que el 24 de septiembre los jugadores de Android, Xbox One y PC podrán jugar Night in the Woods y Warhammer Vermintyte 2, que no estará disponible en PC. Por otro lado, no todos son buenas noticias. El ingreso de nuevos videojuegos es también el momento de que otros títulos abandonen el catálogo el próximo 30 de septiembre, siendo los más destacados Dead Rally 2.0, Yokalai Lee y más. ¿Llegará Final Fantasy XVI? Sony confirmó hace unos días la llegada de un nuevo evento de presentación de PlayStation 5, el cual será el próximo 16 de septiembre a las 17 horas. Si bien comentaron que será una celebración dedicada a los videojuegos, todos estaremos sumamente expectantes para ver si la compañía revela o no el valor final y la fecha de lanzamiento de la consola de próxima generación. Además de los juegos confirmados, los rumores indican que una de las grandes sorpresas podría ser el estreno de un nuevo Final Fantasy XVI. La existencia de este videojuego fue comentada por una gran cantidad de fuentes y parece ser que será el lugar indicado para revelar este nuevo proyecto de la extensa franquicia japonesa. Shinji Hashimoto es quien brindó la primera pista. El productor utilizó su cuenta de Twitter para compartir la noticia del evento, un comportamiento habitual en él solo cuando se presentan juegos de Square Enix. Además de todo esto, hay una gran cantidad de insiders que muestran confianza sobre este anuncio, pero no lo confirmaron en su totalidad. De todos modos, lo único que podemos hacer es esperar hasta el miércoles para saber si este nuevo videojuego de la saga es la gran sorpresa de Sony. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!